Muy buenas a todos, soy GranninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más extremadamente sin GranCross Y de hoy chicos os traigo ni más ni menos que las summons al banner de la cuenta mítica Bueno, al banner de la cuenta mítica, no, al banner de Mael en la cuenta mítica de nuestro suscriptor Aviran Como bien sabéis a este suscriptor le tiro prácticamente en todos los banners así tochos que salen Así que no podía faltar menos en lo que vendría siendo Mael Y veremos a ver que sale, voy a intentar tirar los 900 de una sentada en un vídeo Porque no quiero hacer 800.000 vídeos, ya bastantes hay O sea, cuando hay poquitos y demás pues está guay hacer varios vídeos tal y demás Para que sea más interesante, más, eh, todo como más misterioso, ¿no? Pero cuando hay 800.000 vídeos de summons de Mael, pues no tanto, ¿no? Así que vamos a darle caña, ya de ya recuerdo que si os gustan este tipo de vídeos Si queréis que tire vuestra summon, hablar conmigo, estar al tanto de mi contenido Preguntarme dudas sobre GranCross Y demás, tenéis redes sociales, arrobaGraningain, tanto en Twitter como en Instagram Y un Discord muy bonito por aquí abajo en la descripción Y sin moderación, como ya digo, si te gustan este tipo de vídeos Dejad un like que yo lo vea Y una suscripción que se agradece muchísimo, de verdad que sí, chicos Sin moderación vamos a darle caña ya de ya al vídeo Veremos a ver Veremos a ver qué sale Vamos con la multi de tickets La típica, la vieja confiable de la multi de tickets Lo mismo en las multis En las primeras multis siempre sacó algo Será igual aquí Al menos en casi todos los vuestros summons He sacado un SSR Aquí parece ser que no hay nada Pero bueno, no pasa absolutamente nada de nada Vamos ya, vamos a empezar con la chicha, ¿no? Vamos a empezar con lo que son las summons de verdad Las summons de diamantes Veremos a ver qué tal Eh, vale Uy, por cierto, no tengo puesto el... Oye, no se escucha el... Está configurado bien el sonido Voy a ver si está configurado bien el sonido En teoría sí Vale Voy a coger el colgante este Dame un momento Dame un momento Ahí está, lo tengo aquí El colgante de... Del arcángel de la muerte que me he puesto en cada vídeo Aquí está No enfoca Bueno, es que claro, no para de moverse Bueno, en fin Lo enseñé en el primer vídeo de las summons De Mael Por si os interesa Y espérate, me lo voy a poner Claro, espérate Listo Lo tengo puesto Así me lo pongo, chicos ¿Os parece bien? ¿Os gusta cómo está? ¿Me queda bien? ¿Me queda bien así, chicos? ¿Me queda bien o qué? ¿Me queda bien o qué? Madre mía Por ahora nos estamos comiendo una verga Pero es normal Después de la cantidad de summons Después de la cantidad de summons Que hemos tirado Y de la cantidad de SSR Y la cantidad de festival Que hemos sacado a lo largo de todas las summons Me lo imagino ¡Ojo! Tenemos SSR Tenemos SSR Tenemos de hecho pecado asegurado Así que... A ver qué tal, ¿no? Puede ser o un SSR literalmente pecado O puede ser cualquier SSR Y que haya salido antes un SR, ¿no? Así que veremos a ver qué tal ¡Kondokastukiriosken! Vale, ahí está No me quiero dar mucho rodeo Con lo del tema de las summons Porque ya os digo Que si no nos va... Se nos va a ir... Si es el último, esquipeo Se nos va a ir el vídeo a 30 minutos Porque 900 diamantes Creen que son muchos Vale, esquipeo Gouzer Al final sí que era un pecado festival O sea, un pecado festival Un pecado SSR Vale, siguiente Ya estamos cerquita de las 300 diamantes Esquipe Vale, no hay nada Madre mía Nos estamos comiendo bastante, verga Mira que normalmente en esta cuenta... En esta cuenta solemos conseguir bastantes cosas Voy a poner esto bien Voy a parar ya Ahí está Ahí está Listo, tenemos puesto bien el colgante Para invocar bien a Mael Y... Tarmiel Mira, ni tan mal Dupe de Tarmiel Que supongo que no lo tendrá 6 de 6 Así que dupe de Tarmiel Que viene fenomenal para el tienda de arcángeles Y... Skip Piusac Pues hemos sacado un festival Ni tan mal, la verdad Así de jajas Tenemos un festival Lo cual es bueno Porque puede intercambiarlo En la tienda de monedas Si no lo quiere Nah, esto no es nada, ¿no? Efectivamente Y el SSR asegurado Es Ni más Ni menos Que un Droll Ñe Ñe La verdad, Ñe Bueno, todavía quedan 600 600 diamantes Queda mucho vídeo por delante Y muchos skip por delante también Desde luego Madre mía Es que en mi vida pensé yo Que iba a skipear tantos multis Porque yo soy de los típicos Que se quedan Para ver toda la multi Porque... Porque sí Porque me gusta Vale, tenemos... Tenemos marca Tenemos Pecado asegurado Y tenemos a Hawk ¿Vale? Así que a saber que sale Desde luego Un SSR ahí Si está por el último Ya os digo Voy a skipear la Sumo Porque es que no es plan De estar aquí 30 años Esperando ¿Vale? Prepárate en SSR Enchanto Airbrace Empate ¿Y cuántos SSRs? ¿Uno evidentemente? ¿O dos? ¿Uno? Está por el principio Vale, podemos esperar Uno Dos Y... Y... ¡Ludo Margaret! Mira que muchos Me estabais pidiendo Que se hagas a Ludo Margaret Pues al final Ha salido de la cuenta De este señor A ver, alguna Ludo Margaret Tenía que salir Porque... De todas las Summons Que he tirado De todos nuestros Summons Que he tirado Que no me haya salido Ni uno Pues al final Tenía que salir con este ¿No? Vale, Scanner Un momento ¿Ese es el Scanner Normal O el Scanner De... Que te asegura El Festival ¿El Scanner Que te asegura El Festival Salía de Sol De Noche? No me acuerdo De la animación Pero vamos a comprobar Lo mínimo Tenemos dos SSRs Mínimo Así que veremos A ver que tal Se viene Se viene Es el normal ¿No? Si es el normal Es el normal Es el normal Es que hay un momento Que se queda De frame ahí parado Y digo Vale, se va a convertir Pero no El Sol que... En el Sol que se convertía El Scanner Tocho Creo que era el Sol de Noche ¿Vale? Vale, los dos primeros Me viene de lujo esto Y es ni más ni menos ¡Qué! ¡Fedris World Festival! Madre mía Que de festivals ¿No? Madre mía Que de festivals Y el siguiente es Esta rosa ¿No? Uy, casi Droll Pero es un mandamiento Van de la mano Juntos De la mano Ahora juntos Como hermanos Eh... Skipper Madre mía Que de SR ¿No? Mucho SR ¿A vosotros os han ido bien Os han ido bien Las summons? Yo no sé que Quería subir este vídeo Porque madre mía Con tanta summon Desde luego que Vamos No hay nada Y ya llevamos 7 minutos Madre mía Y todavía queda un montón Que tirar prácticamente Skip Nada Se skipea No hay nada Yo ya os digo Creo que es la vez Que más summon estoy tirando A ver Lo entiendo Porque es mael Pero a la vez no Porque es como Vale Vale Tenemos otra vez Esta animación La cual voy a skipear Kyusak y Droll Otra vez Droll Que pesado Y Kyusak Bueno mira Pero al menos son festivals Festival que puedes intercambiar En la tienda de la coin shop Así que No hay que quejarse No hay que quejarse La verdad A ver Voy a poner esto aquí Esto por aquí Skip Efectivamente Uy se me han caído Los auriculares Bueno voy a tirar De mi entrar La siguiente Ahí está Vale Ok Ah tenemos los Vayne No Tenemos los Vayne Pues vamos a dejarla Que no hemos visto todavía Ninguna animación De los Vayne En este vídeo Y a ver por donde sale El SSR Ojalá salga de los primeros Tío Porque es que Madre mía Si no Es que cuando Cuando ves 800 animaciones De summons Y tiras tantas summons Dices Skip 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 ¿Sabes? Y es como ya Pues bueno Pues vale Ahí está FUR COUNTA Ahí está Y a ver que sale Saldrá uno Saldrán dos Vale Salen uno Y es Ludo Margaret Creo que ya Con esto Lo ha puesto 6 de 6 Este señor Estaba nada De poner a Ludo Margaret 6 de 6 Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Y el asegurado Es ni más Ni más Ni menos Que un Sariel Madre mía Que de Arcángeles No están saliendo Vale Vamos a por la siguiente Lo mismo en la rotación Esta sale Derieri Vale Sale Mael Antes del asegurado Quien sabe Vamos a darle Rápido 9 Es que Imaginad Un vídeo de No sé cuándo Nada Skip Otro vez Qsack Me lo voy a hacer 6 de 6 Me lo voy a hacer 6 de 6 Que cantidad De festival Están saliendo Tío Que cantidad De festival Están saliendo Loco Vale Por ahora Multi vacía 690 diamantes 710 Con esta Creo O eran No sé cuántos eran La verdad Pero bueno Por ahora Ningún SSR Ninguna animación Tocha Molaría que saliese La animación De Scanner Tocho Tío O alguna animación Así No sé Igual La verdad Nada 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 Por ahora Full Skip Por ahora Full Skip 750 780 810 Creo que es luego Y Ludo Margaret Otra vez Ludo Margaret Ya la tiene que tener De sobra Le tienen que sobrar Ludo Margaret Sale Le tienen que sobrar Ludo Margaret Mael no Pero festival Estamos sacando Un montón Tío Mael no sé Pero festival Desde luego Estamos sacando Un montón Vale Si sale Alguna de estas Dos animaciones De las multis Que quedan Una animación Guay La dejo Vale Antes hablo Antes aparece Me callo Y veremos a ver Que sale En esta animación Full Count Ahí está Y se viene Enchantor Airbrace Modo SSR Saldrá Mael Antes de O sea Saldrá Mael Kriosken Prepárate Empate ¿Será Fake Out? No No es Fake Out Ni de coña Y es el primero Es Ni más Ni menos Que un Scanner Bueno Tiene la gracia De Sunshine Como Mael Un poco troll Pero Estábamos pidiendo Que saliera Una animación De Scanner Y al final Ha salido Scanner El cabrón Pero bueno Vamos con la última Multi A ver que sale Nada Skip Y bueno Pues tenemos De asegurado A Mael A ver Hemos sacado Muchos festivals Muchos festivals Muchos 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 festivals ¿Cuánto tenemos A Ludo Margaret? ¿A cuánto tenemos A Ludo Margaret? A ver Ah mira Que le sobran Dos dupes Pues de locos La verdad Le sobran Dos dupes ¿Y a Kiusa ¿A cuánto lo tiene? ¿A Kiusa ¿A cuánto lo tiene? A Kiusa Lo tiene Dos de seis Uh Ya lo tiene Cinco de seis Ahora lo tiene Cinco de seis De locos Literalmente De locos Han salido Muchos festivals ¿Eh? Y el Este también Este ya lo puede Tener cinco De seis Madre mía Le estamos Completando los Festivals De locos En fin chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si es así podéis dejarme Un pedazo de like Una pedazo de suscripción Que siempre os agradezco Y apoye tanto a mí Como al canal Muchísimo Verdad que sí chicos Si queréis que tire vuestra Summon Hablar conmigo Estar al tanto de mi contenido Preguntarme dudas Sobre Grand Cross O cualquier cosa del estilo Tenéis redes sociales Por aquí abajo en la descripción Arroba Grandingame Dando en Twitter Como en Instagram Por si queréis Lo que ya he dicho Y nada El score que está muy bonito Y ahora sí que sí Like, suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en un siguiente Vídeo más De Seven Deadly Sin Grand Cross Un saludito chicos Adiós